Uno de los centros educativos más alejados y con más difícil acceso es la Escuela Valle Burica, la cual recibió la visita de la Fundación Omar Dengo, los cuales hicieron la renovación del equipo tecnológico. Dicho cambio lo hacen cada tres años. Dígase computadoras, video DIN y otros equipos. ¿Y eso es que nos brinda, que nos da? Eso es con Omar, la Fundación Omar Dengo. ¿Cuántos alumnos se benefician de esto? Nueve estudiantes. DIN y la travesía para llegar a esa escuela es bastante complicado, ¿cómo lo hacen? Bueno, decir complicado es ensuavizar el término. Ese día, bueno, tuvimos que hacer una gira bastante extensa, cansada, y buscar la parte menos peligrosa para poder ingresar. Debido que, como muchos saben, Burica, en estos tiempos el acceso es muy limitado y el que ingresa es por parte muy extremadamente peligrosa. ingresamos vía lancha por pavones y ahí nos esperaban en la famosa piedra, el barco, padres de familia, los cuales venían a recoger el equipo cómputo de la escuela y en sí de sus hijos. ¿Es difícil el acceso llegar ahí? Como te dije, difícil es ensuavizar el término. Imagínate que, bueno, ahí tenemos que entrar lo que es por lancha por mareas. Ahí, este, ¿cómo se llama? Salimos más o menos como a dos y medio. Llegamos, este, debajo de una lluvia, este, a la piedra del barco y de ahí salimos por caballo hasta la escuela. Los equipos, todos iban bien, este, cubiertos, con muchas bolsas y ahí no se mojó ninguno. Y llegamos más después de las 7 de la noche. ¿Cuánto, en kilómetros, cuánto caminan ustedes a caballo? Bueno, en ese acceso no te sabría decir. Podríamos decirle unos 6, 5 kilómetros porque tendremos, el problema es, todo tiene sus limitantes. Por donde nos fuimos, este, es río arriba. Entonces, el peligro era que si llovía en la parte montañosa, peligraba que se llenara cabeza de agua o, este, los ríos estuvieran crecidos. Pero bueno, gracias a Dios se cumplió la meta. Sí, gracias a Dios se cumplió la meta. Entramos y salimos, se hizo toda la gestión y se pudo lograr el objetivo.